Módulo Académico de Aprendizaje, Hidráulica y Neumática Este módulo está enfocado al análisis de estructuras con sistemas hidráulicos y sistemas neumáticos donde usted comienza con una revisión de sus características para comparar las ventajas y desventajas luego hacer una selección adecuada de los dispositivos involucrados para lograr un manejo seguro de estos En la actualidad, la necesidad de aumentar la eficiencia de las tareas en el sector transporte debe sustituir la fuerza muscular y habilidad manual por la fuerza y precisión mecánica No obstante, sustituir actividades manuales por dispositivos mecánicos y neumáticos solo es un paso dentro del proceso de automatización de las tareas ejecutadas dentro del proceso productivo y logístico Este paso va encaminado, al igual que otros muchos, a obtener el máximo provecho con un costo mínimo El conocimiento, utilización y selección de los dispositivos adecuados en cada caso será la forma de evitar que la adquisición errónea de costosos equipos o tiempos perdidos en su mala gestión encarezcan el producto de forma desproporcionada Visto a largo plazo, esta perspectiva se advierte una tendencia regresiva en el número de empleados administradores de equipos de transporte que carecen de conocimiento en la gestión de los dispositivos que involucran potencia en el movimiento En la industria utilizamos tres métodos para transmitir potencia de un punto a otro Uno es la transmisión mecánica a través de ejes, engranajes, cadenas, correas, etc. Otra es la transmisión eléctrica a través de conductores y por último la energía del fluido que es transmitida a través de líquidos o gases en un espacio confinado ¿Qué va a aprender? Usted aprenderá a nivel general a Evaluar el estado de los dispositivos hidráulicos y neumáticos que se interconectan en las diferentes aplicaciones De forma específica aprenderá a ejecutar los siguientes criterios de desempeño Reconocer el potencial de mejora aplicando dispositivos hidráulicos y neumáticos Gestionar aplicaciones en el sector transporte Analizando y seleccionando sistemas o dispositivos neumáticos interconectados Gestionar aplicaciones en el sector transporte Analizando sistemas o dispositivos hidráulicos interconectados ¿Cómo lo va a aprender? Dichas competencias las aprenderá a través de las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación que hemos planificado para cada unidad didáctica La primera unidad didáctica se denomina Identificando los sistemas hidráulicos y neumáticos En ella deberá estudiar dos actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación La primera se denomina Revisando mis conceptos de aplicaciones en sistemas hidráulicos y neumáticos La segunda, analizando aplicaciones en sistemas hidráulicos y neumáticos La segunda unidad didáctica se denomina Conocimiento de sistemas y dispositivos neumáticos En ella deberá estudiar dos actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación La primera se denomina Revisando mis conceptos de generación y transporte de aire comprimido La segunda, analizando mis conceptos de selección de actuadores neumáticos y dispositivos para la alimentación, tratamiento y transporte de aire comprimido La tercera unidad didáctica se denomina Conociendo los sistemas hidráulicos En ella deberá estudiar dos actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación La primera se denomina Reconociendo los riesgos en sistemas hidráulicos y neumáticos La segunda, analizando la selección de actuadores hidráulicos y dispositivos para la alimentación, tratamiento y transporte de aceite hidráulico Al inicio de cada unidad didáctica, usted deberá desarrollar la actividad denominada Confrontando mi saber Que tiene como propósito que tanto usted como su tutor Reconozca sus saberes previos acerca de lo que va a estudiar Al final de cada unidad didáctica, usted deberá desarrollar la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación Denominada Reconociendo lo aprendido Cuyo propósito es que usted demuestre todo lo que aprendió a través de las evidencias de aprendizaje Definidas por su tutor Alcaldía de Medellín Cuenta con vos